de la tarde, tres minutos en Colombia. Un juez define a esta hora si avala o no el preacuerdo al que llegaron la fiscalía y el coronel retirado de la policía Benjamín Núñez, señalado del asesinato de tres jóvenes en el corregimiento de Chocho, en el departamento de Sucre. María José Martínez, buenas tardes. ¿Qué ha pasado en la audiencia? A esta hora se adelanta la audiencia donde están las partes implicadas, los abogados de las personas que están implicadas en Este preacuerdo presentado a la fiscalía reposa la cantidad de 29 años de prisión, es decir, 338 meses de prisión para el coronel. También él dice, manifiesta que colaborará con este ente como lo es la fiscalía, mencionando a todas las personas que están implicadas en este proceso. También habla un punto importante y es sobre pedirle perdón a las familias de las víctimas, a la comunidad de Chocho y a Colombia en general. Lo que en este momento están haciendo es que la fiscalía está verificando punto por punto este preacuerdo para en costados instantes poder proceder a la firma de la familia. Dice que no están de acuerdo porque la idea es que él pague todo lo que le corresponde por los delitos que cometió, sin embargo, entienden las leyes de nuestro país y dicen que esperan que no vuelva a cometer este tipo de hechos como lo hizo con la familia de estos tres jóvenes de Chocho que perdieron la vida, presuntamente a manos del coronel Benjamín Núñez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!